Tecnica, marinero, ¿qué pasa? ¿Eh? Mira, qué gusto. Estoy aquí navegando, cruzando el estecho del EMER, navegando la isla de los estados. Ahora es que estamos teniendo un día maravilloso. Estamos navegando a un 25, 30 minutos de viento. La verdad es que las olas son bastante fuertes. Este techo es famoso. Especialmente por la que se lía aquí. Pero bueno, hemos tenido suerte. Bueno, hemos buscado el momento para poder curarlo a favor del viento y de la corriente. Entonces se deja llevar con toda la vida. Vamos a mirar cómo sale bien. La verdad es que mirad que estamos en el sitio. Y tenemos que ir a dar la vuelta. Tenemos que ir a los estados. Vamos allá, mirad. Mirad. Tenemos que hacer un poquito más. La ir a los estados, no se ve. Ahí está. Ya en un ratito, vamos a acercarnos un poco más. Hay que estar a ir a los estados. Y un ratito, pues sí. Vamos sumando a la cuchara. Y intentaremos entrar. Vamos a ir a la villa de sitio. Vamos a ir a la ventines. Vamos a buscar el agua. Mirad que olas. ¡Impresionante! ¡Alegría, marineros! ¡Ahí como surfeamos! ¡Toma ya! ¡Qué regalo los estamos llevando aquí, sí señores! ¡Toma ya! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo me gusta navegar! Es impresionante, ¿veis? Como la ola se queda más alta que las placas solares. ¡Impresionante, eh! ¡Toma, ya mira, mira, mira qué ola! ¡Impresionante! ¡Y otra, y otra! ¡Toma, ya esta ni qué grande! ¡Vamos! ¿No ves? Ahora este es el peligro, este es el peligro que podemos tener, que tengamos aquí una rozada grande. Pero bueno, ahí está Nicolás, ahí, atento, muy bien, Nicolás. ¡Impresionante! ¡Alegría marinero! ¡Mirad, mirad! ¡Toma, ya! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad!